Pero siéntese por favor ¿Te pusieron el pepino ahí o qué? ¡Compadre! ¿Qué pasó? ¡Que paren a la viejita! ¡Bájate el suéter! ¡Bájate el suéter! ¡Salud a la tierra que la chupó la bruja! ¡Me está pidiendo la tierra! ¡A ver, ponme la repetición! Quiero ver por qué se cayó. Si fue por madura o por qué se cayó. ¡Fueron los Scardis! ¡Fueron los que eran de la calle Scardis y todos! ¡A ver! Vamos a ver la repetición. ¿Sí la tenemos? ¡Ahí va! ¡Ahí vean cómo se sienta sin problema alguno! ¡Ah, se la quitó! ¡Se la quitó el tutón! ¡Por eso ya se pone pañal! ¡Payal para venir! ¡Es tuntún que es... ¡Payal de adulto!